Amigos de La Butaca, sean ustedes bienvenidos a una semana más, el podcast de béisbol, el podcast del rey de los deportes desde Culiacán. Es un placer que nos puedas acompañar a través de YouTube y estamos también en distintas plataformas digitales con los contenidos más importantes que tocamos semana a semana. Los contenidos van creciendo, los productos van creciendo, pero esto cada vez se consolida más. Como es La Butaca desde Culiacán, gracias por siempre estar al pendiente. Fabricio Urias, Joel Rodríguez, quien les habla, Jesús Rodríguez, es un placer que nos puedan acompañar. Los temas que estaremos tocando el día de hoy, novedades de Julio Urias, actualización en grandes ligas, también actualización en el béisbol mexicano, muchas noticias que desmenuzarles. ¿Cómo estás Fab, cómo te va? ¿Qué tal Jesús? ¿Qué tal Joel? Amables seguidores de La Butaca Podcast, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenas madrugadas, según sea el uso horario en el que le estén dando play a su dispositivo para conectarse con nosotros. Una semana muy intensa ya en cuanto a actividad en el béisbol de las grandes ligas y a partir del día de hoy, pues se canta el play ball en la liga mexicana de béisbol con todas y sus modificaciones con todos y la el gran número de jugadores extranjeros que se van a estar desfilando por los 20 equipos de las diferentes franquicias en el circuito verandiego. Un tema bastante, bastante de dónde tela, de dónde cortar para comentarios. Compadre, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, compadre, Fabricio. Saludos a todos nuestros amigos de La Butaca. Estamos listos. Hay actividad de grandes ligas, lo que comenta Fabricio de Liga Mexicana de Béisbol e información de Liga Mexicana del Pacífico, si es que está nutrido el podcast para el día de hoy. Hay bastantes temas, hemos dicho constantemente que este no es un podcast informativo, sin embargo, pues si la noticia surge prácticamente cuando hacemos la grabación, evidentemente lo analizamos con muchísimo gusto. Ejemplo, lo de algodoneros de Guasave, que apenas se dio ayer. Sí, y que a partir de hoy va a empezar a fluir ya un poquito más de información en el tema del circuito invernal, donde también ya algunos equipos han dado anuncios de jugadores extranjeros. El caso ayer mismo, el equipo de los Águilas de Mexicali anunciaba a Rubén Tejada como uno de sus infielder para la próxima temporada, un panameño que tiene experiencia en el béisbol de las grandes ligas, nueve años dentro del mejor béisbol del mundo, con algunos equipos como los Mets de Nueva York, con quienes debutó ellos, y ahí terminó su carrera. Justamente también participó con los gigantes de San Francisco, con los cardenales de San Luis y otros equipos dentro del mejor béisbol del mundo. Y por cierto, si no estaban enterados, justamente el día de ayer los tomateros de Culiacán no lo han hecho oficial, al menos hasta la hora de la grabación de este podcast. Pero Dios Belt Arias es uno de los jugadores extranjeros que es protegido en la lista de reservas por parte del conjunto Guinda para la próxima temporada, en lugar del lanzador de los Diablos. San Borders, y que curiosamente en los juegos de exhibición contra los Diablos Rojos, contra los Yankees de Nueva York, con los Diablos Rojos del México, conectó cuadrangular con las bases llenas este infielder que forma parte ya de la lista de reserva. ¿Qué te da a entender esto? Que muy seguramente el papas Andrés Álvarez quizás no regrese para la próxima temporada con el conjunto Guinda. Bueno, eso es una interpretación tuya. Sí, es una interpretación mía, porque va a ocupar un lugar de extranjero y Andrés Álvarez es la posición que estaba ocupando. Sí, pero no es garantía que eso sucede, es una protección. No es garantía, pero a final de cuentas, bueno, si estás, tienes a Andrés Álvarez ahí y tienes al otro muchacho, pero Andrés Álvarez tiene mucha... Recordemos que Andrés Álvarez estaba como tercera base. Sí. Y después lo cambian a las paradas cortas. Terminó a las paradas cortas. Y Tomateros tiene una necesidad de un tercera base. Y Dios Velarque Arias ha estado jugando la antesala. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo se va acomodando esto. Lo que sí hubo precisamente el día martes, para ser exactos, actualización en torno al caso Julio César Urias. Y la actualización no es positiva. No es positiva. Ha circulado información. El mismo medio o la misma cadena que abrió las noticias, abrió la información, la comenzó cuando Julio Urias fue arrestado en Los Ángeles hace ya algunos meses, casi medio año. El mismo medio es el que publicó el martes que Julio César Urias tendrá que rendir cuentas por cinco delitos menores. Y cada uno tiene sus especificaciones, cada uno tiene su, tendría su, su sentencia, en fin. Pero será acusado o tendrá que rendir cuentas, mejor dicho, tendrá que rendir cuentas por cinco delitos menores. Es la última actualización en el caso Julio César Urias y eso tendrá que ser la primera semana de mayo, si no me equivoco, el cuatro de mayo. El dos de mayo. El dos de mayo, para ser exactos. Bueno, la primera semana de mayo tendrá que rendir cuentas y probablemente, probablemente haya novedades ya oficiales del caso Julio. Lo que sí nos deja todo esto es que su situación está mucho más lejos de arreglarse de lo que varios pensaban. Mucho más lejos. Sí, supongo que acá Grandes Ligas lo que está esperando que haya una sentencia. Si al final estos cinco delitos menores por ser una primera ocasión que va a un juicio donde va a ser juzgado por cada uno de ellos, donde hay una posibilidad de hasta 12 años por cada uno, pero por ser primera ocasión, pues haces labor comunitaria, servicio social y un tipo de sentencia que al final le pueden presentar como cargo a estos delitos menores. Pero seguramente Grandes Ligas después de la sentencia vendrá ya con su al final sanción deportiva, cantidad de juegos y ya después un veto que es como el pacto de caballeros que no está estipulado, pero que todos lo aprueben. ¿Qué nos deja esta actualización, Fav? ¿Qué nos deja? Nos deja que va a depender mucho de las declaraciones que dé su pareja sentimental en cuanto a la situación de los hechos luego de que el tribunal del condado o del estado de California se diera incompetente ante esta situación y que lo turnara a los tribunales de la ciudad, es decir, al condado de Los Ángeles. Y va a depender mucho de la situación donde la pareja dictamine qué fue lo que realmente sucedió y de ahí los jueces van a tomar el veredicto y el juzgado para los jueces y el tribunal va a tomar el dictamen para así dar la sentencia. Quizás por la situación que se está moviendo alrededor de y por los intereses que hay en torno al lanzador sinaloense a lo mejor las penas pueden ser sanciones comunitarias, servicio social, terapias psicológicas y labores de charlas orientadas hacia el buen trato y las buenas costumbres en escuelas y con la comunidad en general. Pero no creo yo que vaya a pisar prisión. No, no, pero con esto se comprueba que al final va a ser juzgado que tendrá una sanción por parte. Otro detalle, no, Major League Baseball ya ha hecho un comentario. Major League Baseball se reserva el derecho a castigar a cualquier jugador que haya violado la política de violencia doméstica en contra de mujeres, violencia sexual y en contra de la violencia infantil. Hasta que no haya una. Independientemente si haya o no haya una sanción ante una autoridad jurídica en contra de él señalado, en este caso en contra del pelotero. Así es que es muy seguramente. ¿Pero qué me quieres decir? ¿Que no va a castigar a MLB? No, que MLB va a tomar una decisión tajante y contundente. Ah, bueno, pero eso ya lo sabíamos. Sí, o sea, pero es para que no se sorprendan ahora. Otra cosa que me llama mucho la atención es el Twitter que hace David Feiltelson ahora en la semana justamente cuando dice que incluso la Liga Mexicana de Béisbol debería de prohibir al lanzador no jugar en su liga natal en este caso acá. Pero eso ya es algo tendencioso. No sabemos, no sabemos. El caso de Julio ahí está. No hemos visto nosotros ningún reporte de la autoridad donde diga que será juzgado por X o Y delito. Entonces tendríamos que esperar. Es un reporte de este medio, de esta agencia, pero que ha seguido muy de cerca el caso. Sí, claro. Que sus fuentes al final las ha dado a conocer en cuanto a la información que le han filtrado y sigue el proceso. Pero de confirmarse estos cinco cargos ya es prácticamente un hecho que vendrá una sanción deportiva de parte de grandes líneas. Y seguramente será de por vida, ¿no? Dice la información que se maneja de manera textual fue acusado de cinco delitos menores derivados de su arresto por sospecha de violencia doméstica en septiembre del año pasado. Se informó el martes la fiscalía de los ángeles a algunos medios. Obviamente se maneja de manera extraoficial. El fallo del del de esto. Bueno, dice la acusación formal de la fiscalía contra orillas incluye un cargo de agresión conyugal, dos cargos de agresión doméstica que involucran una relación de pareja, un cargo de encarcelamiento falso y un cargo de agresión. La lectura de cargos está prevista para el dos de mayo. Pues así la situación. Sí, luce bien difícil, bien difícil. No, no hablo del tema personal. Lo que hemos dicho aquí siempre. Aquí hemos hablado del tema deportivo. El tema personal nosotros, este no es un podcast para juzgar personalmente a un pelotero. Este es un podcast para hablar de materia deportiva y en materia deportiva esto luce bien difícil, bien difícil para jugar. Por no decir que creo que su carrera en Estados Unidos ha terminado. Por lo pronto vendrá una sanción deportiva que lo va a inhabilitar de lanzar por una cantidad de juegos en grandes ligas y también en sus ligas asociadas. Entonces no va a lanzar en grandes ligas ni tampoco en Japón. Él tendrá seguramente que tener su próximo destino en el béisbol mexicano o en una liga no afiliada a Mayor League Béisbol. Eso es de confirmarse que el dos de mayo va a tener lectura de estos cargos de delito menor. En resumen, la carrera de Julio César Orillas en Estados Unidos ha terminado, ¿no? Sí, muy probablemente. ¿Ha terminado la carrera de Julio Orillas en Estados Unidos? Muy probablemente. Yo siento que si acaso el tema Shohei Ohtani, que ya parece ser que ha quedado en el pasado, pudiera volverse a avivar, quizás por ahí pudiera haber una coyuntura donde también se le pudiera estar abriendo la puerta a Trevor Bauer. Pero antes regresa Trevor Bauer. Sí, sí, por eso. Porque Julio tiene que cumplir primero la sanción de juegos que en su momento cumplió Bauer. Y al mismo Addison Russell, que Addison Russell también está sancionado o suspendido de manera, entre comillas, por violencia doméstica. A Trevor Bauer le dieron un poco más de 200. Y eso fue porque apeló. Y no se le comprobó nada. Sí. Entonces yo. Pero fue a juicio y todo y estuvo involucrado. Estuvo involucrado en un tema de violencia sexual. Yo creo que lo de Julio Orillas va a ser un castigo histórico. Yo creo que va a ser una sanción histórica. Histórico. Sumado al Beto, que ya todos conocemos que tienen estos peloteros. Sí, de Bauer. No ha escrito. Beto no ha escrito. Sí, sí. Pues qué lástima, ¿no? Por su carrera deportiva. Qué lástima por él. Qué lástima por el entorno. Pero ahí está el ejemplo de la importancia del trabajo que debe de hacer cada profesional en cuanto a la inteligencia emocional, desarrollo personal y cualquier cantidad de habilidades que debes de adquirir cuando tienes un talento como el de él. Ahora, yo no estoy para nada de acuerdo que hoy aparezcan estos comentaristas que dice Fabricio. Y con una doble moral, de repente en el fútbol mexicano hay quienes, no solo con temas de violencia doméstica, como en Estados Unidos, que son de repente una discusión, un empujón. Acá, a golpes. O sea, ha habido agresiones. Fútbolistas que continúan su carrera y hasta... Como si nada hubiera pasado. Sí. Entonces esa... Y hasta les aplaudan ellos. No deben jugar. ¿Por qué? Cometieron un error que ya van a ser las autoridades pertinentes, las encargadas de juzgar esa situación. Después él tendrá su oportunidad de reivindicarse y continuar su carrera. Sí. Hemos sido muy cautelosos en este espacio, a pesar de que no seamos un espacio internacional ni con una opinión que se gire por todo el mundo. Pero somos un espacio responsable y hemos tratado de ser muy cautelosos. Evidentemente no tenemos el rating de medios como los que... O de periodistas, como ya lo comentaba Fabricio. Sin embargo, tratamos de ser los más responsables sin dejar de lado lo que nos mantiene en este espacio, que es la pasión, la polémica, el análisis, el interpretar las noticias y todo lo que ya sabemos que ocurre en este podcast. Por ahí hubo otro comentario. Pero siendo concretos, nosotros no vamos a juzgar a Julio. ¿Quién va a juzgar a Julio? No. La Fiscalía en Los Ángeles. Sí, y a final de cuentas ellos son los que tienen la manera de cómo hacerlo. Y por otra parte, pues Major League Baseball, ellos tratan de cuidar su producto y ellos saben a quién... Por eso, hay antecedentes que nos dicen en la historia de las grandes ligas, hay antecedentes que nos dicen que Julio no va a volver a lanzar en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, también sale... Sale José Pablo Coelho, este comentarista de béisbol de Fox Sport en español, que dice que a Julio también le deberían de quitar el Premio Nacional del Deporte, simple y sencillamente por el hecho de haber incurrido en una conducta indebida. Es que si Julio, si Julio es encontrado culpable y tendrá que pagar una pena, la forma en la que decida la Fiscalía, pues ya después de que sea encontrado culpable, entonces sí dices... Bueno, tendríamos que quitarle esto, tendríamos que ponerle esto, tendrían que cerrarle la puerta aquí, tendría que volver... Eso ya sería otra historia. Pero así como no puedes ser juzgado dos veces por el mismo delito, no puedes tú haber... O querer retirarle los reconocimientos o logro retroactivo a algo que sucedió recientemente. Sí, así es, pues, o sea... Y creo que ha sido muy injusta la opinión pública en este caso. Han hecho mucho escarnio en el tema y en la tendencia. Simple y sencillamente con el afán y con el ánimo de ganar un like, pues. Porque en este caso... Pero nada más interpretar una cosa, Fabricio. La palabra que tú estás utilizando de injusta o justa, no tiene nada que ver con que estuvo bien lo que pasó. No, 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 me refiero a eso. Es que tenemos que ser bien cuidadosos con eso, porque no estamos defendiendo a Julio en el podcast. No, no, ni pretendo. Nunca lo hemos defendido. Hemos dicho de que si él es culpable, tendrá que pagar. Y de la forma legal y deportiva y social. Pero de colgarte de ese... Ese es lo que lo criticaba de aquí. Eso, eso, eso. Colgarte de la acción. Para enjuiciar. Y para exprimir, señalar. Algo que nunca han hablado. Sí, 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 lo estás queriendo crucificar y de toda su carrera y ya no permitirle que quieres encerrarlo, quieres que no juegue más. Porque según él, cuando era parte del comité elector del Premio Nacional del Deporte, a Roberto Zuna también se lo ofrecieron y él fue el primero que levantó la mano y dijo que no. Incluso ahí estaba Fáil Telson diciendo que es correcto, que no merecía. Por eso, pero en ese momento, Roberto Zuna ya había estado involucrado en el caso de violencia doméstica. Y en este caso... Ahí sí. Y en este caso, pues a Julio dice él que se le debe de retirar ese premio por haber violado esa política de violencia doméstica y que no es un buen ejemplo para la sociedad. Somos muy buenos para colgarnos. Pero hay que recordar algo. Todos somos humanos y todos cometemos errores. Y a final de cuentas... Y para eso hay personas que juzgan esos errores. Sí, y es de humano arrepentirse también. O sea, a final de cuentas, el muchacho ha hecho todo lo posible por llegar hasta donde está y por un error, todo lo que está perdiendo. Y él tendrá que pagar las consecuencias. Así es. Y ya las está pagando. Ya las está pagando. Julio, ahorita debería de estar lanzando. No lo está haciendo. No tiene contrato. Ya no firmó ese contrato multianual y multimillonario. Pero estas son parte de las consecuencias. Vendrá lo legal como parte de las consecuencias si lo van a, al final, juzgar y enviar a la cárcel. O si va a ser trabajo comunitario, servicio social. No va a lanzar en una liga asociada. No vamos a controlar los comentarios de todo tipo. Cada quien tiene su punto de vista. No, cada quien tiene su punto de vista. Y esas son parte de las consecuencias. Sí, pero les decimos aquí. Hay consecuencias sociales. Hay consecuencias legales. Hay consecuencias económicas. Y hay consecuencias deportivas y consecuencias familiares. También. O sea, ahí están cinco consecuencias de Julio Rías. Cinco. Sociales, deportivas, económicas, legales y familiares. Cinco consecuencias de Julio Rías. Cada quien tendrá su punto de vista. Yo no me cuelgo del tema. Yo no. Yo no tengo por qué juzgarlo. No soy quien para hacerlo. Creo que en esta mesa no hay bien. Él solo, él solo está pagando las consecuencias de sus errores. No tendríamos por qué nosotros agregarle algo más. No, no se te puede acabar la vida cuando cometes un error. Imagínate dónde terminaría con las personas. Aquí es donde viene y donde debe sacar la resiliencia y la fortaleza. Claro, claro. Y aquí comenzar de nuevo. Qué fácil es colgarte, ¿no? Qué fácil es colgarte de esto. Y creo que eso no se vale por parte de algunos comentaristas, ¿no? Hay otros que han sido muy profesionales y que han cuidado mucho la forma y el modo. Pero esos que solamente tratan de ganar un like... Nadie lo defiende. Nadie lo defiende, ¿eh? Nadie lo defiende. Nadie, nadie. Y de ser culpable tendrá que pagar tanto como lo mencionas en cada una de las consecuencias. La consecuencia legal, pues. Porque la social ya la está pagando. Y la deportiva. La deportiva ya la está pagando. La económica ya la está pagando. Y seguramente la familiar. Falta la legal. Te puedo apostar... ¿Quién eres tú? ¿Quién eres para juzgarlo? Te puedo apostar que hasta antes del 3 de septiembre tenía un mundo de gente a su alrededor en el estadio, afuera del estadio, en su casa, afuera de su casa en los Estados Unidos. Y después del 3 de septiembre, todos esos tipos que andaban alrededor de él, ni uno se acercaron. Los mismos que hoy lo están crucificando y haciendo de esto leña del árbol caído, son los mismos que en su momento lo estaban buscando para exclusivas, para relacionarse, para estar... Pero bueno, insisto, son parte de las consecuencias. Sí. En este caso, las sociales, las mediáticas. Sí, él es responsable de cada uno de ellos. Ni hablar, no se puede controlar eso. Pero bueno, ya al menos trascendió una noticia después de tanto ayuno, después de tanta sequía, hermetismo, de poca información que fluía, porque desde que sucedieron los hechos hasta esta semana, no había nada, solamente especulaciones y más especulaciones de julio. Al menos hoy ya hay una fecha de una cita donde se han presentado cargos. Bueno, hay más información de las ligas mayores. Hubo un enfrentamiento, no público, no mediático, no, un enfrentamiento sano, por la vía correcta, como debe de ser, a través del diálogo, a través de la comunicación sana. Una, el sindicato de peloteros y Major League Baseball se han encontrado por un tema. El reloj, el tiempo, el cronómetro y el cambio que ha habido para esta temporada. El tiempo que tienen, los segundos que tienen, cada lanzador, cada pitcher al momento de tirar a home. Eso ha alterado, dicen los peloteros, dice el sindicato de peloteros, que ha alterado eso al momento de lanzar a algunos, algunos pitchers que ha provocado una enorme cantidad de lesiones. El tema ya se abrió. Major League Baseball dijo, no, 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 espéreme, no hay nada científico ni médico que compruebe que lo del cronómetro y el cambio está provocando las lesiones. Y el sindicato dice, no, 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 espéreme, no hay nada médico porque un cuerpo reacciona de una forma y otro cuerpo reacciona de otra y no podemos estar haciendo estos ajustes porque forzamos demasiado el brazo y ahí están las estadísticas de lesiones. ¿Hacia dónde va el tema? ¿Qué va a pasar con esto? No sé, pero ya ha comenzado. Yo soy muy mal pensado en este tema. No, en todos. Y después de, después de haber arrancado la temporada y donde Eury Pérez, un flamante prospecto y una de las joyas del conjunto de los Marlins de Miami, Shane Biber de los Guardianes de Cleveland, el caso de Jonathan Loisiga con los Yankees de Nueva York. ¿Quién más? Bueno, según el reporte, Spencer Strider de los Bravos de Atlanta. Según el reporte, son 205 jugadores hasta hace dos días en la lista de lesionados. De los cuales 151 son pitchers, 81 abridores y 70 realistas. A lo que voy es a lo siguiente. ¿Cuántos de esos fueron arrancando la temporada? Ahorita hay nueve, pero de esos son nueve, varios son estelares. Incluso ya súmale a Fran del Valdés, que hace uno o un par de días lo fueron colocado en la lista de lesionados por 15 días debido a inflamación en el codo. Y él está sujeto a revisiones constantes para ver si también pueden mandarlo al quirófano en este sentido. Y el equipo de los Astros de Houston, pues tiene a todos su rotación abridora. A Macullen Jr., a Luis García, Cristian Javier, Justin Berlander, José Luis Hernández Urquidi. Bueno, en fin, una cantidad exacerbada de lanzadores, pero el tema aquí es que con ese comentario que hace la Asociación de Peloteros, muy seguramente el tema lo están trasladando hacia el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos tres años cuando se venza el contrato colectivo de trabajo en ese entonces? Que sería, si mal no recuerdo, para el 2027. Y ahí es donde van a empezar las pujas, o si no, otra vez una amenaza de huelga con la intención de quitar o de darle más tiempo al tema del cronómetro. Porque se están dando cuenta de que hay una situación compleja con el tema de las lesiones en los lanzadores principalmente. El año pasado eran 20 segundos. Este año lo disminuyeron dos segundos y ahora es de 18. Entonces, vamos a ver cuál es la situación, aunque Tony Clark en estos momentos no usa mucho de la simpatía de los jugadores por ese tema que hizo durante los últimos dos años de aumentarse más del doble el salario anual de sus percepciones por ser el líder sindical de la Asociación de Peloteros. Sí, ahora, el tema de los dos segundos seguramente representa, pero dicho por algunos coaches en ligas menores, las consecuencias que hoy estamos viendo es producto ya de los últimos años que han venido los cambios y la implementación del cronómetro. Porque tú, estos brazos... No es nada más de los 20 a los 18. No, no es solamente eso. Es porque los brazos que hoy ves en grandes ligas no fueron preparados, no fueron construidos deportivamente bajo estos esquemas. Bajo un cronómetro. Bajo un cronómetro, bajo los mismos tiempos, bajo la misma cantidad de lanzamientos. Entonces, hoy estamos viendo y el próximo año seguiremos viendo la consecuencia desde la implementación del cronómetro. Entonces, sí, lógicamente, incrementa el grado y la cantidad de lesiones estos dos segundos porque todavía exiges más el brazo. Pero es que no estás preparado para lo que hoy está siendo la exigencia. Todo esto es una consecuencia de un béisbol diferente. Y a eso voy. De un béisbol distinto. Pero se debió de tener el conocimiento que desde la implementación esto iba a suceder. Algo que comentó Justin Berlander, que justamente lo vivió en el 2016 con la transición de la pelota. Recordarán que anteriormente, del 2015 hacia atrás, hubo un momento en que como que el tema de cuadrangulares se estancó y como que estaba perdiendo cierto atractivo el béisbol en las grandes ligas a raíz de que no se estaban presentando tantos cuadrangulares en la temporada por parte de los equipos y por parte de los peloteros, ¿no? Que a lo mucho llegaban a los 40 y muy ajustaditos en esas épocas. Bueno, a raíz de que hubo una transformación en la pelota en el 2016, él sintió, una, que la pelota era más viva y que por ende necesitaba ponerle más velocidad a la pelota, forzar más el brazo para lanzar, incluso con la intención no que le hicieran contacto a los bateadores, sino con pasarlo por la vía de los strikes para que no le conectaran la pelota, porque sabía que una pelota bien conectada le iban a dar fuerte y la podían echar del otro lado. Esa era una. Y la otra es, dice que ahora el tema, los brazos de los lanzadores se han preocupado más por darle más rotación a la pelota. Porque el béisbol así te lo exige. Sí, así es, porque así te lo está exigiendo. Por los cambios. ¿Por qué? Y luego además de las velocidades que hoy vemos. Sí, por eso. Entonces, están utilizando más velocidad, más rotación en la pelota. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Oye, hoy, como se le decía en antaño, una curva de cola de gallo o la curva de 12 a 6, que prácticamente es un cerro el que empieza enfrente y termina en el suelo después de que... O el slider que te comienza desde el lado derecho y te cruza por toda la zona de strike hasta tu lado izquierdo. Entonces, son situaciones que están viviendo los lanzadores y que eso está provocando que se estén forzando mal los brazos. Sí, y cada implementación debe de tener sus pros y contras. Dentro de los pros, ya los conocemos. Al reducir el tiempo, tú provocas que la gente tenga el mismo entretenimiento, pero con mayor posibilidad de ir a un parque de pelota, mejoran las entradas económicamente. Pero tus contras es que vas a tener una exigencia distinta para tus lanzadores. Y mayor número de lesiones. Puede caer en lesiones. Esto ya lo tenían contemplado. Y otro tema. Nada más que cuando ya te pega en el bolsillo, tú como manager o tú como jugador, que ya tienes una lesión, a ti... Pedro Martínez. Te diste involucrado, es ahí donde ya... Pedro Martínez, que en ocasiones se pone el uniforme de los medias rojas de Boston en el sprint training para ayudar a los jóvenes, principalmente los que vienen en etapa de desarrollo. Él dice que mientras él esté en el bullpen trabajando con los chicos, no les permite él absolutamente ningún picheo rompiente, ni curva, ni slider, ni tenedor, con la intención de que ellos comiencen a fortalecer su brazo solamente con rectas y con cambios de velocidad. De ahí en fuera, ningún picheo rompiente está permitido para esos lanzadores. Y si no, esos lanzadores que violan ese reglamento interno que tiene Pedro Martínez en el bullpen del conjunto de los medias rojas de Boston, son castigados por parte del equipo. Es bien complicado para nosotros tres dar un punto de vista fino, porque ninguno de los tres somos lanzadores, ni hemos sido piche. Pero yo fui entrenador. Ni, 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 no, bueno. De la liga campesina, de la liga, de los barrios, de la liga. No, fui formador de niños en la categoría. Eso, Fabricio, pero ninguno de los tres tenemos el punto fino para decir que sí, que no, cómo, movimientos, bla, bla, velocidad, rotación, es lo que ya decíamos. Punto fino, ¿no? Punto fino. Cada quien da una interpretación en base a lo que los mismos peloteros nos dicen, o en base a lo que leemos de los que están ahí adentro. De los mismos coach. Pero hay algo aquí de sentido común, ¿eh? Hay algo aquí de sentido común. Y eso es, todo cambio provoca una reacción, una consecuencia. Y si el cambio es una alteración en el tema físico, el cuerpo te va a pedir factura. Ahí te va. Y la factura que estamos viendo ahorita en lesiones es eso. Esto no es de lanzar 100 entradas o 200 en grandes ligas. Esto es de sentido común. Hay un cambio. Hay un nuevo béisbol. Hay nuevas velocidades. Hay nuevo estilo. Hay nuevos lanzamientos. Hay nuevos estudios. Hay nueva tecnología. Y hay una exigencia diferente. Y esa exigencia va directa al cuerpo, al brazo. Es algo que si tú le exiges al brazo, el brazo, el cuerpo te va a decir, ¡Ey! Era lo que platicábamos hace algunas semanas. Sí, cuando los 140 entradas lanzadas por parte de los lanzadores que fueron muy cortos. La reducción de cantidad de lanzadores en el bullpen. O sea, comentábamos, ante una modificación, así un cambio, vendrá una exigencia. Si hasta el momento con el solo cronómetro se han presentado lesiones, con esa también incrementarán. Hoy los chicos que están en rookie, en doble A, triple A, apenas están trabajando bajo este sistema. Bueno, les voy a dar un dato. Porque lo que dices, Joel, es adaptación de tu desarrollo como pitcher basado en una regla que existe en lo profesional. Si antes no existían los 20 segundos, pues tu forma de trabajar era diferente. Hoy tienen 20 segundos. Bueno, ya había 18. Le voy a dar un dato para Reels o para Short, para lo que quieran. ¿Y pichaste tú o no pichaste? Y piché, yo piché. De 1974, que fue cuando se llevó a cabo la primera cirugía Tommy Young en honor. Espera, espera, tiene que ser corto, ¿no? Sí. Los Reels, ¿cuánto tienes? No, ya no sirve. Ya, ya se acabó el tiempo. Tienes que resumirlo. Ah, se enojó, se enojó, perdón. Analiza. Se enojó, se enojó, se enojó. No, estoy resumiendo. Analiza, piensa bien lo que vas a hacer. No, piensa bien, piensa bien. De 1974. No, 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 va de nuevo. Tiene que ser con... ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? De 1974, que se realizó la primera cirugía Tommy Young en honor a ese lanzador relevista del mismo nombre, perteneciente a los Dodgers de Los Ángeles, hasta el día de hoy, se han realizado poco más o cerca de 2,500 cirugías Tommy Young a lo largo de la historia del béisbol, pero de primero de enero del año 2000 a la fecha, son 2,276 cirugías. El mayor número de cirugías se ha hecho en el nuevo siglo, según un dato periodístico que se encontró en las redes sociales. A ver... Lo vas a tener que volver a hacer porque me dejaste todavía más... Matemáticamente estoy como Jordi, ¿no? De 1974... No, 71. ¿74? Yo nunca... No, dijo 74. Deberías haber omitido lo de los Dodgers de Los Ángeles y todo eso. No, pues es que es al primer cirujano. Bueno, de 1974 a la fecha, se han realizado alrededor de 2,500 cirugías Tommy Young, pero del primero de enero del año 2000 al día de hoy, llevan un total de 2,276 cirugías realizadas. O sea que del 74 al 2000 hubo 200 y cacho. 200 y cacho. Y de ahí para acá, del 2000, del primero de enero al 2000, son más de 2,000 cirugías las que se han realizado. Ha sido un abuso excesivo por parte de los cuerpos médicos de los equipos con la intención de poder regresar a los lanzadores, no solamente la facilidad de poder lanzar, sino de que puedan recobrar mayor velocidad en su brazo de lanzar para poder aumentar las... Hay que corroborar el dato antes de subirlo al RIS, ¿no? A esa cosa. ¿Cómo se llama? A un RIS. No, pero lo que... ¿Por qué? Estaría bueno saber a partir de la implementación... No es que no le crea a Fabricio, le creo. No, pero... Nada más que él revisó con una fuente. Vamos a... El dato, y te lo encargo Fabricio, hay que trabajar más. Sería importante saber a partir de la implementación de las nuevas reglas... Ese sería un buen dato, ¿no? La cantidad de operaciones todo millón que se han realizado. O sea, cómo cambió. Lo que pasa es que antes de las, digamos, de las limitantes a los lanzadores... ¿Un promedio? ¿Un promedio? ¿Un promedio? ¿De los últimos diez? ¿De los últimos diez la tienes? Déjame checar. Ah, ok, va. Ahorita la checa. De los últimos cinco también. Te la encargamos, por favor. Sí, pero... Pero ese es un dato que es alarmante, ¿no? No, sí. Es un dato alarmante. Dos mil doscientos setenta y seis cirugías del primero de enero al día de hoy, cuando de mil novecientos setenta y cuatro a la fecha han sido cerca de dos mil quinientas, son un mundo de cirugía las que se están trabajando. Bueno, el caso de corroborar el dato es brutal. Pero no responsabilices al cuerpo médico al final. ¿Ah, y quién es? No, pero no los están obligando una tomillón. Ellos van a cirugía porque ya no pueden lanzar. Pero ahí te va otro tema. En el caso de Roberto Zuna. A Roberto Zuna en el dos mil veinte, los astros de Houston, el cuerpo médico, le pidió que por segunda ocasión en su carrera se sometiera a la cirugía a Tomillón. Eso es lo que nos dijera. Sin embargo, él decidió no hacérsela y a base de tratamiento y rehabilitación logró regresar a la actividad y recordarán que terminó lanzando con el conjunto de los Diablos Rojos del México, donde tuvo una muy buena temporada. Posteriormente pasó a los charros de Jalisco y de ahí. Ya no sabemos la historia de esa. Después vino el contrato para Japón. Sí, lo entiendo. Pero acá no es defender si te haces la tomillón o no. Al final son las lesiones. Sí. Porque bien dices. Pero. No se hizo la tomillón, Roberto Zuna, pero se lesionó. ¿En cuántos casos se pudo haber evitado como en el caso de Roberto Zuna? Pero no estamos hablando de tomillón o no. Eso es bien complicado saber. Por eso, pues. Pero no estamos hablando. Aquí el tema es ante los cambios. No es. O la exigencia. Son las lesiones. No es tanto la tomillón. No tanto. No. Si se hacen. O sea, por ejemplo. Hay un abuso. Hay un abuso. Es un tema de las lesiones. Hay un abuso muy desmedido también de esa cirugía. Porque hay jóvenes que apenas los están firmando y al año de haber estado lanzando el roquillo. A ver, Fabricio, entonces tú me estás diciendo. Ahí está el caso. Tú me estás diciendo que un especialista de más de 20 años de estudio médico lo opera cuando no lo tiene que operar. No, no estoy diciendo eso. Sino que se está haciendo un abuso muy desmedido de esta cirugía. Pero al final se han lesionado. Sí, entiendo. Al final se han lesionado. Pero yo quiero pensar que si los operan. ¿En cuántas lesiones de esas pudo haberse evitado esa cirugía? Entiendo. Solamente que el tema es que están lesionados. Sí. Igual puede ser. Bueno. Porque ahora hasta los jugadores de cuadro se someten a esa cirugía. Como el caso de Bryce Harper. Entiendo tu punto. El abuso excesivo de la operación. Pero yo quiero pensar que si son operados es porque ocupan operarse. Sí. Bueno. Yo quiero pensar yo, ¿no? Pues ellos son los que saben. O también sabes de medicina. No, ahí sí. Ah, ok. No, no, no digo. Capaz sí sabe y nosotros estamos alejando. Nada más para estar de acuerdo. De esas 2,500 operaciones. Ok. No todos necesitaban operación Tom y John. Pero los 2,500 estaban lesionados de su brazo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ok. Ese es el punto. Aquí lo que me llama la atención es que mucho Chavito también. Por ejemplo, en su momento. Arnold León. No había. Él tuvo dos, ¿no? Él tuvo dos cirugías. No había debutado en el béisbol profesional y ya tenía cirugía Tom y John. Pero no es culpa del pelotero eso. No, pues entonces. Ni del cuerpo médico. Pues es culpa de quién. Estamos buscando culpables. ¿Quién fue el culpable? Se lesiona, Fabricio. Se lesiona. Pues sí, una lesión es provocada por muchos factores. Edgar Arredondo. Edgar Arredondo también. Segunda cirugía Tom y John. Pues sí, pero tú estás defendiendo el punto en donde crees que varias de esas operaciones pudieron evitarse. Sí, yo pienso que sí. Pero eso es un comentario muy al aire. Pero bueno, si Roberto Osuna lo pudo evitar en su momento, ¿cuántos de esos peloteros también? Porque es muy excesivo el número de cirugías que se han realizado. ¿Y por qué crees tú que los operan? ¿Por cobrar un seguro? Por ahí en alguna ocasión un doctor especialista en medicina del deporte, Vicente Arturo Carranza, dijo que esa cirugía era doping. Así lo comentó. Esa no es una opinión tuya. No es una opinión mía. Del doctor Vicente Arturo Carranza, que es un especialista que se dedica a trabajar la medicina del deporte. Este podcast se llama, lo cambiamos de la butaca a en el quirófano. Sí. Vicente Arturo Carranza sobre Tom y John. Sí. Fíjate que entiendo tu punto, ¿no? Y no estoy diciendo que estás bien o mal. Al final es que es para otro doctor. No, lo que pasa es que sí me llama mucho la atención que Fabricio piense que haya operaciones que se pudieran haber evitado. Digo, es decir, es opinar en contra de alguien que tiene seguramente 20, 30 años estudiando medicina. Eso es lo que me hace ruido, ¿no? Dijo Arturo Vicente Carranza en el 2010. A pesar de los pesares, no creo que Clemens y Bons vayan a parar con sus huesos a la cárcel. Recibirán algún tipo de sentencia porque era la nota que se hablaba en ese momento. Dice, en una de sus conversaciones, la Tom y John es doping. Así lo dijo. Así, hermano. La Tom y John es doping. El por qué, dice, con la sola intención de aumentar el rendimiento y que se lleve a cabo esa cirugía, ya se está infringiendo la definición de doping. Esto para mí no es otra cosa más que doping. Es una resolución profesional en los deportistas y, por lo tanto, la definición de doping se le debería de agregar párrafos como el siguiente. Salvo que un deportista llegue a tener una lesión o enfermedad que afecte y solamente que lo incapacita para el desarrollo del deporte, el organismo del deportista será sometido a exámenes y solución por un facultativo y profesional reconocimiento a la materia. No sé el contexto de esa declaración, pero él lo dijo. ¿Quién es él, Fabricio? ¿Es un doctor? Es un doctor especialista en medicina del deporte. Bueno, tiene memoria, Fabricio. Fue en el 2010. De empoderado, ¿no? Fue en el 2010 esa declaración. Pon así, Laurel, aquí. En septiembre del 2010. ¿Por qué tantas Tom y John? Y hay muchos artículos sobre el tema, ¿no? Sí, ahora la parte entiendo como sacar ventaja. O sea, mejoras tu rendimiento, pero no es una garantía. ¿Cuántos lanzadores después de una Tom y John se han terminado? Hay otros que han mejorado, otros que han mantenido su nivel. Entonces, no es una garantía. Yo no me atrevo a opinar algo así, ¿no? Lo único que quisimos, y lo hice con la mejor intención. Fabricio Garro, por eso te decía, hay que cambiarle de la butaca al quirófano. Lo hice con la mejor intención de solamente explicar que entre el sindicato de peloteros y MLB han entrado en un, pues, enfrentamiento, digámoslo así, porque ahora ya no son 20 segundos, ahora son 18, han aumentado las lesiones, el sindicato se quejó, MLB dijo que no, que no hay un sustento científico, etcétera, etcétera. Solamente, eso fue lo que quisimos decir. Pero es un buen dato con la cantidad de operaciones. Sí, eso, digo, de corroborar las fuentes, que no es que dude la tuya, nada más corroborar con otras, Fabricio, que estamos de acuerdo, se tiene que hacer. Es un dato brutal. Bueno, la cara de que... Son de los que le ando manejando. Son los datos. Muy bien, pues ahí está, ¿qué opina usted acerca de este tema? Deje sus opiniones en la caja de comentarios. Los segundos son factor para que las lesiones hayan aumentado, el cronómetro es un factor para que las lesiones hayan aumentado, sí o no, ponga su punto de vista. Vamos a verlo a partir del día de hoy también en la Liga Mexicana de Béisbol. Yo reitero con lo que comenté al principio, ninguno de los tres somos ni hemos sido lanzadores, es complicado. El punto fino, pero hay un punto por sentido común. Todo cambio provoca una reacción y toda exigencia física, el cuerpo te pide factura. Nada más, es lo único que por sentido común yo opinaría. Bueno, algo más al respecto de eso, nos vamos con lo del béisbol mexicano, porque Algodonderos de Guasave, en mi opinión, mandó un mensaje a la Liga Mexicana del Pacífico y les dijo, Guasave es ya un equipo protagonista y debe ser tomado en cuenta como tal, voy con lo que tenga que ir por el campeonato. Y han anunciado a un nuevo manager. Sí, y un manager que es conocido por la era de Fabricio Urias, Jolbert Cabrera, hermano de Orlando Cabrera, colombianos, yo lo decía en el espacio de radio, hablar del béisbol de Colombia es hablar de los Rentería, de los Terán, de los Cabrera, y hoy Guasave da un golpe fuerte en la mesa, no solo al traer un manager con ya un bagaje, una experiencia en ligas menores, sino lo que puede traer como jugadores, porque si tú te traes a alguien como Jolbert Cabrera, que en su momento fue pelotero de Algodoneros y que ha tenido la oportunidad de dirigir a su selección en un Clásico Mundial, es que no te vas a reunir o no le vas a armar un equipo pequeño. Sí, seguramente cuando le sonó el teléfono a Cabrera y le dijeron que era Alex Abumada de Guasave, él preguntó, ¿y a quién tenemos? En Algodoneros, ¿no? ¿Y a quién me puedo llevar? Correcto. Porque me queda clarísimo que Cabrera no es un manager barato, ¿eh? No, y tampoco es un manager improvisado, tiene nueve años el Angelito trabajando en las sucursales del conjunto de los gigantes de San Francisco, y además de eso, en la mañana hubo una presentación muy cibernética, vamos a llamarle así, donde hubo un enlace donde Rubén Benítez, el coordinador de medios de Algodoneros de Guasave, tuvo un encuentro vía streaming con Jolbert Cabrera y con el caso de Alejandro Umbada, donde ahí la afición y uno como periodista iba dejando sus opiniones en la caja de comentarios y se iba ventilando ahí unas situaciones. Y algo que me llamó la atención es que actualmente él forma parte del cuerpo técnico del equipo de Sacramento, la principal sucursal del conjunto de los gigantes de San Francisco, y que ahorita está trabajando también con esos chicos que son enviados del equipo grande hacia la principal sucursal, y que él les ayuda con el tema de control de calidad básicamente para que ellos regresen con mejores aptitudes al campo de juego del equipo grande. Entonces es un tipo que ha trabajado con jóvenes, que sabe del negocio y que obviamente tiene mucho bagaje y mucho conocimiento del tema, y que por ende, lo recordarán recientemente, fue el manager de Colombia en el pasado Clásico Mundial, donde fue la única derrota que tuvo en la ronda eliminatoria el equipo de México, cinco carreras por cuatro justamente en el primer juego de aquel Clásico apenas el año pasado. Ahora, no estamos diciendo... No es ningún improvisado. No, no, para nada. Tampoco estamos diciendo que viene Joe Torre, Bruce Bocci... No, 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 no. Han venido managers con experiencia incluso en grandes ligas, con un gran bagaje, con una gran historia rica en títulos en el Caribe, lo de Félix Fermín, lo de Luis Ojo, lo de Lorenzo Vandy, varios... Tony Tarasco. Peloteros que han sido, y algunos managers en el béisbol de grandes ligas, pero me parece por la proyección... Pero es un manager de etiqueta. Sí, como jugador, y ahora como manager, como instructor en Liga Menos. ¿Qué estilo de béisbol veremos en Wasabi? Bueno, eso es una buena pregunta, ¿no? La pregunta común para un nuevo manager, habla él de agresividad, habla... Siento yo que va a ser un juego de mucha velocidad. Un juego de mucha velocidad, muy al estilo caribeño. Pues es que vamos a ver... Y el de tipo... El estilo de béisbol vamos a ver dependiendo del roster que tengas. Sí, ahora... Hay que darle varios peloteros porque no es precisamente... Un equipo rápido de Wasabi. Esa característica de Wasabi. Sí, pero tampoco... Ahorita. Bueno, ahorita. Aunque, por ejemplo, el caso de Reynel Rosario y de Yadir Drake, pues son elementos que, de cierta manera, echan un pie. Pero, por ejemplo, este jardinero central, se me escapa el nombre, también tenía buena velocidad. Lo que sí es que ellos van a tener que fortalecer mucho la parte final de su bullpen luego de la salida de Peyton Gray, que esa fue quizás la más dolorosa de toda la temporada para ellos porque después de haber visto que el tipo iba inmaculado, perfecto, y que todas las oportunidades de salvamento las estaba alcanzando, pues decidieron darle las gracias y prestar a Brandon Coach al equipo de los Mayos de Navajoa. Y después de eso, pues estaban rascando la cabeza porque no tenían quien se encargara de bajar la cortina en la novena entrada. Lo que sí nos queda claro es que Alfredo Arámburo, que es el presidente y dueño de este equipo, tiene Vistec. No, y no nomás Vistec, tiene la capacidad para traerte a peloteros ya establecidos en el béisbol de grandes ligas. Mira, esa famosa frase de que el tener dinero o el tener presupuesto, vamos con términos correctos, el tener un buen presupuesto no te garantiza títulos, pues no. No, pues ahí está el caso de Hermosillo, ¿cuántos años estuvo picando piedra? Sí, pero te pone cerca. Sí. Te pone cerca. Tendría que ser una temporada de lesiones, de malas decisiones. Y por los nombres que han venido últimamente a Wasabe, tienen ese presupuesto. Tienen un buen presupuesto para poder hacer de este equipo un equipo protagonista. No es un equipo histórico, Wasabe, en títulos, pero es un equipo que pueden armarlo para ser protagonista. Y que, por cierto, él hoy por la mañana en ese enlace con la afición, así lo vamos a llamar, en ese enlace con la afición, Jolbert Cabrera se expresó muy bien, primero de que nada de Vinicio García como el único manager que ha conquistado un título para el conjunto de la Furia Azul, y por otra parte se expresó muy bien de elementos como Lino Rivera, que fue su manager en esa temporada, pero también de Enrique Eche Reyes, de Alfonso Houston Jiménez, del mismo Aurelio Rodríguez, de Matías Carrillo, lo conoce. Pero, ¿qué tanto puede conocer el béisbol mexicano si la última temporada que estuvo aquí fue en el verano con Campeche en el 2011? Y la última temporada que jugó él, o la única temporada que él estuvo con el equipo de los algodoneros, fue la 2008-2009, que por cierto dejó tremendos números, 13 cuadrangulares, 60 carreras impulsadas, y 2.89% al VAT, que eso también le valió a él, para regresar de nueva cuenta al béisbol de las grandes ligas, luego de que un año anterior, a consecuencia de una lesión, lo habían marginado, y que previamente había estado en el béisbol del Lejano Oriente con el equipo de Fukuoka. Es béisbol al final, Fabricio. ¿Qué le puede sorprender? Vino, ¿qué experiencia tenía del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico José Moreno? No, ninguna. ¿Y cuántos años tenía Cañeros de no ser campeón? 20 años. Y los hizo campeones. Bueno, esto le da sabor a la Liga, ¿no? Sí, definitivamente. Le da mucho sabor, que por cierto me enteraba que dentro de los managers que entrevistó Guasave, en la lista estaba Dana Mezcoa, en la lista estaba Dana Mezcoa, que incluso lo entrevistaron, y fue opción a Dana Mezcoa para dirigir a los algodoneros de Guasave, y ahí indagando un poco, a Dana Mezcoa va a regresar al béisbol profesional. Es lo que él ha comentado, ¿no? Que el próximo día viernes, o sea mañana, va a estar dando un pronunciamiento. No sabemos si lo va a hacer a través de sus redes sociales o en base a un tipo conferencia de prensa, sin embargo, él después del lanzamiento de la primera bola ha sido invitado de honor de los sultanes de Monterrey para este acto inaugural. Mañana, ¿no? Sí, mañana. Él va a estar haciendo un pronunciamiento y creo que le vendría bien a él el empezar no como manager, sino como un coach de banca por toda la experiencia adquirida, y creo que los mejores asistentes que pueden tener un manager en estos momentos han sido los receptores, ¿no? Encontramos ahí, y escarbándole un poquito, el mismo Enrique Echereyes empezó siendo coach de banca y él fue receptor en su época. El caso de Héctor Hugo Hurtado ha tenido muchas oportunidades como manager en diferentes equipos en el verano y aquí ha recibido la oportunidad en el invierno, pero sus grandes logros o sus mejores momentos han sido como asistente de los managers. En el caso de Robinson Cancel, también ahí está otro ejemplo, y en el mismo caso recientemente con los tomateros de Culiacán de Adán Muñoz, ¿no? Y en ese sentido, el mismo Noé Muñoz también, que ha sido un incondicional de Benjamín, tanto en tomateros de Culiacán como en charros de Jalisco. Hay personajes, hay perfiles que no están para estar tras bambalinas. La personalidad, por no entrar en más detalles, de Adán Amés Cuarón, no da para estar como solamente coach. Él tiene que encabezar un proyecto. Entiendo la parte de no iniciar o quemar tus cartuchos y todas las naves. Que haya un proceso aprendizaje. Que haya un proceso que vaya adaptándose, entendiendo cómo controlar, sobre todo Clubhouse, de grandes líderes, porque para eso está encaminado a dirigir a Adán Amés con equipos de caballos. Quizás... Sí, sí, adelante Fabricio. No, adelante, adelante. No, no, no. Dale, dale, dale. Quizás la manera de dirigir en el invierno por ser una temporada corta y donde los directivos tienen poca tolerancia en ocasiones, creo que sería un poquito complicado para él, pero la oportunidad en el béisbol de verano quizás ahí pudiera estar para la próxima temporada o quién sabe, a lo mejor en el primer movimiento, en el primer movimiento que haya de parte de alguna organización puede ser el primero en la lista para poder ser elegible a dirigir como sustituto a esos equipos, ¿no? Pues ahí está la noticia, ya fue buscado por un equipo o no sé si él tocó la puerta, pero tengo entendido que también él lo hará, tocar puertas y preguntar... Nadie solo sabe hacer. Y decir que está listo, ¿no? Ya sabremos en un futuro muy corto seguramente en dónde estará, ¿no? Pero ya va a regresar. Hay que no dejar pasar este tema también. Recordemos que él también es licenciado en administración de empresas y que no solamente le conoce al tema en el terreno de juego, sino que también ya le sabe a los números a la administración de empresas y por ahí pudiera comenzar también una carrera él como directivo, como gerente deportivo, quizás también como gerente general de alguna organización en el béisbol profesional en México. Ahí sí vas a tener un general. Ahí sí literal va a ser un general en la administración. Veremos, veremos. Por lo pronto así nos entramos esta semana. Jorge El Chato Vásquez también. Digo, él ya ha jugado béisbol amateur, ¿no? En varias ligas de México, sobre todo de esta región, pero esta semana nos enteramos que va a jugar una liga de béisbol amateur en Culiacán que es la liga la liga JAPAC. Te voy a decir que va a ser novato para este, para el próximo, este fin de semana no hay actividad en el circuito local hasta la siguiente debido a que dos equipos tienen compromisos, pero él va a ser novato porque será la primera ocasión que vaya a tomar un turno en la liga de béisbol JAPAC de primera fuerza. Él fue firmado a los 16 años y jamás tuvo la oportunidad de jugar en su época de joven porque directamente se fue al profesionalismo. Recientemente estuvo jugando en una serie final en Baja California Sur donde también estuvo por ahí si mal no recuerdo creo que Luis Felipe Juárez el pepón y esas son las últimas referencias que tenemos de él incluso también estuvo participando en ligas allá en en la mesa de Otay en la liga Tijuana Municipal y en Mexicali. Es muy común que incluso entre temporadas estos peloteros ya profesionales. Cuando termina tu equipo la participación porque fueron eliminados rápido te sumas a ligas semiprofesionales amateur que por ahí y esto y esto le va a dar cierto sabor a la liga de béisbol Japac aquí en Culiacán porque quien tiene acaparado ese mercado de jugadores profesionales y exprofesionales en estos momentos pues a la liga de béisbol Clemente Grijalba Cota en el norte del estado que comprenden las regiones de Guasave es una liga de más nivel de Guasave de Guasave Aome El Fuerte y Choix que son las áreas del momento y que incluso en estos momentos está participando un equipo del Valle de Navajo Bueno suscriban que le den like y sobre todo que compartan nuestro contenido para así poder hacer comunidad y llegar a más personas y hacer más grande esta comunidad Compadre gracias Compadre muchísimas gracias Doctor Urias que tenga una excelente semana La risa fue de Ramón La risa es la que molesta La risa fue de Ramón que por cierto está en el baño y hasta acá se escuchó la risa La risa es la que molesta por no decir más feo Lo mejor lo mejor es que los comentarios de nuestros seguidores es la única verdad que existe en este podcast el que más sabe de béisbol es Fabricio Correcto Esa es la única El doctor Bueno ya hay un doctor García ¿no? Ya hay un doctor García Sí como quiera hay un doctor Y no es doctor Y no es doctor Como quiera hay un doctor Urias Exacto Ya vamos armando personajes Todo eso es rating Todo eso es rating Fabricio A nombre de todo el equipo de producción Excelente semana El podcast de La Butaca desde Culiacán